Buenas tardes y sé todas y todos bienvenidos a este acto central y de presentación de la candidatura de Geroaba y Riva Forada a las elecciones municipales. Antes de nada quería agradecer la confianza depositada en mí por la asamblea de Geroaba y Riva Forada para presentar este acto. Desde que aterricé en este maravilloso pueblo hace ahora unos seis años, poco o nada sabía de política municipal. Poco a poco fui conociendo a esta maravillosa gente que compone esta asamblea local, fundada, según me contaba Rafa, en 2011, casi sin querer y sin saber muy bien lo que supondría esto para nuestra localidad. Geroaba y desde sus inicios hasta hoy ha contribuido de forma directa a la mejora del pueblo y por supuesto a la mejora de Navarra, siendo la legislatura 2015-2019 uno de los mayores hitos políticos en la historia reciente de nuestra comunidad foral. Geroaba y al mando de Usué Barcos logró liderar el gobierno del cambio en Navarra. Si bien Navarra había asistido atónita años atrás a varios agostazos, la determinación de Usué y del conjunto de Geroaba y supuso un punto y aparte en la dinámica austericida impuesta durante años por la derecha Navarra, con la mirada cómplice del PSN. A día de hoy, Geroaba y es indispensable en las instituciones navarras y ribaforaderas, ya que no se entiende una Navarra y una ribaforada del 2023 sin los esfuerzos anteriores por promover gobiernos progresistas por toda la geografía. En materia de autogobierno queda mucho por hacer y es ahí donde Usué y Rafa, desde el Parlamento, hacen una gran labor para mejorar esta comunidad y prepararla para un futuro cada vez más incierto. Me gustaría, antes de dar la palabra a nuestro candidato a la alcaldía de ribaforada, hacer un breve resumen de su trayectoria. Ya sé que a Rafa no le gusta que la laven en público, pero es lo mínimo que podíamos hacer. Pues Rafa, aparte de ser un buen político, es un vecino excepcional. Su inicio fue en la Corporación Municipal de 2011. Con ganas de luchar, tuvo un alto en el camino que no hizo sino mejorar la localidad, ocupando un lugar en el Parlamento Navarro desde 2016 a 2019, alzando desde allí la voz para y por los ribaforaderos, consiguiendo que nuestro pueblo tuviera un consultorio y un instituto a la altura de la ribaforada del futuro, dando unos servicios y una calidad que los vecinos y vecinas de ribaforada llevaban años y años reclamando. Y es que Rafa, como Groabay, ribaforada, velan desde la tranquilidad, priorizándolo social y alejándose de disputas estériles que van en detrimento de la localidad. Es por ello que pido un gran aplauso para nuestro próximo alcalde, Rafa Erasov. A Rafa, buenas tardes. Sara, me has dejado muerto, la verdad. Sí que es verdad que yo no soy una persona que esté acostumbrada a recibir alabanzas, pero vamos, sí que tus palabras suponen verdaderamente un subidón. Y muchas gracias también por haberte ofrecido voluntaria a ejercer de presentadora en este acto, que por cierto lo estás haciendo súper bien. Antes de empezar el acto político en sí, sí que me gustaría, nos gustaría a todas las personas que componemos el R1 de ribaforada, tener un recuerdo especial para una persona que, aunque no está físicamente aquí, sí que está siempre con nosotros y estará mientras nos acordemos de su sonrisa, de su ánimo al equipo y de sus bromas. Me estoy refiriendo a José Antonio Mesa. José Antonio Mesa, siempre serás húngaro vaikide más. Voy a echarle un trago que la verdad que me emociona. Bueno, las personas que de ribaforada, unas mejor que otras, todas saben que existe en el pueblo desde hace unos años un grupo político que se llama Geroabay, Geroabay de ribaforada. Conocen a las personas que lo formamos y nos tienen vistos, saben algo de nosotros, pero sí que queremos decir, hoy queremos decir bien alto cuáles son los tres pilares fundamentales en los que basamos nuestras acciones políticas municipales. Quiénes somos, qué queremos y qué proponemos para ribaforada. Somos, y queremos haberlo demostrado desde el año 2011, un grupo de personas que basan su trabajo en el diálogo, en las propuestas, en la participación y en el consenso, siempre que es posible. Porque hay veces que no es. Pero esa es nuestra misión. Y con esas bases, con ese consenso, esa participación, lo que pretendemos es hacer más grande a ribaforada, mejorar nuestro pueblo día a día. Diálogo entre nuestro grupo municipal y los distintos ejecutivos municipales que ha habido. Ejecutivos municipales que es verdad, que casi siempre han asumido nuestras propuestas y han asumido nuestras mejoras a incluir en los presupuestos municipales. Siempre propuestas dirigidas al ámbito social. Siempre eran ámbito social, inclusión y participación. Esos han sido básicamente los objetivos en los que siempre Geroaba y de ribaforada ha incidido. Y diálogo también, no menos importante, con el legislativo y el ejecutivo aforal. Sí, porque es imprescindible el diálogo. Es imprescindible el diálogo con la Administración central porque un ayuntamiento, un antidiálogo local como la nuestra, con los recursos que tenemos, si no es con la ayuda de la Administración foral, habría muchas inversiones que no podríamos asumir. Entonces, tenemos que ser dialogantes y consecuentes. En estas dos últimas legislaturas, como bien ha dicho Sara, la 2015-19 y también la 19-23, en la primera llegó el cambio con Geroabay y con una USUE Barcos fuerte, con su trabajo y con el trabajo del Grupo Municipal se consiguieron realizar muchas cosas. Se ha dicho y es verdad, con ese tiempo llegó el nuevo consultorio médico y llegó sin la necesidad de un enfrentamiento y, abro comillas, una movilización, cierro comillas, que era lo que quería hacer el gobierno, quien entonces ejercía la alcaldía de Riva Forada. Era una necesidad desde hacía muchas décadas y nunca había llegado el momento, pero se ve que al haber un gobierno de Geroabay y de USUE Barcos, en el que el PSN no estaba, pues bueno, no sé si hubo una llamada a la Algarada y la cuestión era hacer movilización. En ese momento fue el grupo municipal de Geroabay el que solicitó, a través de su grupo parlamentario, una visita de la Comisión de Salud al consultorio viejo. La Comisión de Salud del Parlamento vio que teníamos un consultorio totalmente ineficaz para la población que en ese momento tenía Riva Forada y luego llegó Fernando Domínguez, consejero de Salud en el gobierno de Geroabay con USUE Barcos, que vio, escuchó y decidió que había que hacer un consultorio nuevo, una inversión de aproximadamente 800.000 euros que hacía muchos años se necesitaba, pero que se hizo con el gobierno del cambio. Y parecido ocurrió con el tema del Instituto de Educación Secundaria obligatoria de Riva Forada. Aquí sí que es verdad que hubo un proceso participativo importante, importantísimo, que fueron los que empezaron a movilizar el tema, que fueron las apimas de Cabanillas, Fustiñanes y Riva Forada, que hicieron un gran trabajo y claro, evidentemente los ayuntamientos siguieron esa reivindicación de las apimas y yo, en la medida de lo que pude, estando en el Parlamento, no hice más que conseguirles entrevistas con el Departamento de Educación, pedirles una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra y apoyarles en todo lo que ellos reivindicaban. Y luego coincidió que había una consejera de Educación, María Solana, que vio, escuchó y decidió que era bueno hacer un Instituto de Educación Secundaria aquí y no hacerlo en Tudela como UPN lo tenía previsto. Y se hizo bien, porque se hizo un Instituto de Educación Secundaria de menor tamaño, pero que era mucho más grande en un objetivo. Era hacer un instituto para que nuestras chicas y nuestros chicos con 11 años no tuvieran que salir y además se hacía comarca, que era algo fundamental. Y hoy en día los resultados son claros y evidentes. Hay una comunión, un agrupamiento entre la chiquillería de los tres pueblos muy importante. Que eso en un instituto como el Valle del Ebro, por ejemplo, no se daba, porque tenían que convivir niñas y niños de 11 años con jóvenes adultas y adultos de 18. Entonces no tenía mucho sentido. Entonces María Solana lo vio, el gobierno de Ushú lo vio y se hizo. Aunque luego la inauguración la hizo quien la hizo. Y no nos olvidemos tampoco que en esta legislatura también se han conseguido muchas cosas. Y se han conseguido, hablando con nuestro grupo parlamentario, a través de las enmiendas a los presupuestos, se han conseguido participar, junto con el PSN, eso es cierto, en la adecuación del Polideportivo Municipal. Hemos conseguido el parque para personas con movilidad reducida al parque adaptado. Se ha cubierto ese parque adaptado. Se ha amueblado el albergue con una enmienda de Gueroa Valle a los presupuestos. Se han colocado elevadores para personas con discapacidad de movilidad reducida en el Riva Forada Arena y en el albergue municipal. Se van a mejorar y se va a empezar a trabajar en adecuar las calles, hacerlas más accesibles, porque verdaderamente el pueblo tiene muchas necesidades. Y eso viene también el inicio a través de una enmienda de Gueroa Valle. Se va a hacer un parque de autocaravanas. También se hará, este año se empezará con una enmienda de Gueroa Valle. Y se va a mejorar el Polideportivo del Colegio Público de San Bartolomé. También con una enmienda de Gueroa Valle. Todo ello es fruto de un trabajo intenso realizado por y para Riva Forada. No tenemos otra pretensión más que esa. Queremos una Riva Forada progresista, una Riva Forada incluyente, que priorice la atención a las personas, a todas las personas. Y aquí hay que dejarlo claro, a todas las personas, porque somos 3.700 habitantes, pero tenemos un 20% de población migrante. Población migrante que tiene sus necesidades y que el pueblo las tiene que cubrir, tiene que ayudarles a cubrir. Una Riva Forada que atienda a la diversidad, que defienda el derecho de todas las personas que vienen de fuera a poder realizar su proyecto de vida. Una Riva Forada que trabaje y priorice las políticas de igualdad. Es cierto que se trabaja en ese tema en el ayuntamiento, pero siempre se puede incidir y se pueden mejorar las cosas. Y una Riva Forada que mantenga y mejore los servicios prestados para la tercera edad. Y aquí sí que nos gustaría hacer un inciso, porque en este momento en el ayuntamiento se está viviendo una época distinta, que también es a raíz de la participación ciudadana de un grupo de personas que recogieron firmas por los establecimientos locales, a raíz de eso el ayuntamiento montó, formó una mesa de trabajo con todos los grupos municipales y con esas personas de la sociedad civil para elaborar un proyecto y tratar de conseguir para Riva Forada un centro residencial para personas mayores y personas con discapacidad, con grado de dependencia reconocido. Va a ser un trabajo arduo, pero se está trabajando muy bien en esa mesa de trabajo, se va a hacer un proyecto importante, se van dando pasos, ahora hay un estudio poblacional, ahora hay que hacer un estudio económico y cuando lo tengamos, que nadie dude que iremos a Pamplona a pedir, porque nosotros solos no lo vamos a poder hacer. El costo es elevadísimo. Un ayuntamiento solo no puede asumir ese gasto. Pero convenciendo a la Administración de la necesidad que a día de hoy y a futuro va a existir en este pueblo, pues esperamos conseguirlo. Y luego necesitamos también una Riva Forada que trabaje por el desarrollo económico de la localidad. Debemos de apoyar al comercio local, debemos apoyar a la gente que quiere emprender y también debemos de buscar fórmulas imaginativas, más o menos imaginativas, para conseguir que el ayuntamiento se haga con suelo de uso industrial. Así que es verdad que Riva Forada no tenemos suelo municipal, de hecho, para el tema de la concentración parcelaria. Gracias, ICIER, por el trabajo en la concentración parcelaria. Gracias, vamos, para esa concentración parcelaria tuvimos que comprar terreno porque no teníamos comunal suficiente, no teníamos el comunal que la ley obligaba. Entonces, estamos escasos de suelo, pero tenemos que tener medidas imaginativas para adquirir suelo, aunque sea a personas privadas. Entonces, en eso tenemos que trabajar y también tendremos que pedir ayuda. Espero que a desarrollo rural y a desarrollo económico, a todos los departamentos en los que podamos llorar, pues lloraremos. Y luego también tenemos una necesidad muy importante y también que nosotros queremos trabajar en eso de la mano con el Gobierno de Navarra. Tenemos un problema de vivienda, un problema muy grande de vivienda. Riva Forada, con 3.700 habitantes, yo creo que es el único pueblo de esta zona que no ha bajado en población en los últimos censos. De hecho, o nos mantenemos o hemos subido un poquito. Y eso es porque viene gente de fuera a trabajar con nosotros y a vivir con nosotros. Y esas personas tienen necesidad de vivienda y hoy en día no las podemos cubrir. Entonces, sí que hablamos en la legislatura anterior, pero bueno, con el tema de la pandemia no se pudo continuar, tenemos necesidad de hablar con una subinsa que venga aquí, que explique lo que es la bolsa de alquiler, que explique las ayudas que desde el Gobierno se pueden utilizar para rehabilitar o mejorar las viviendas y que esas viviendas entren a formar a la bolsa de alquiler. Intentar también suplir esa necesidad. Porque hay necesidad también de vivienda privada, no de alquiler. Pero bueno, básicamente, por la población que tenemos, la población migrante, necesitamos que en la subinsa la bolsa de alquiler funcione en este pueblo. Tenemos que tratar de convencer a la gente que tiene viviendas que las hay, que cedan esas viviendas a la bolsa de alquiler. Y por todo eso proponemos trabajo, trabajo participativo, un trabajo conjunto con las distintas administraciones, con todas y con la ciudadanía. A la ciudadanía a la que debemos de escuchar, debemos de asumir sus demandas y creo que todo eso tiene que ser a través de un órgano de participación ciudadana que nosotros entendemos que se debe de constituir. Y ya voy a ir terminando, y ahora sí, pues ahora ya, pues con el alegato final, porque esto se trata de pedir el voto a la ciudadanía. Y es así. Os hemos contado lo que hemos realizado y las pretensiones que tenemos, nuestros objetivos. Pero la consecución de todos ellos y el futuro de Riva Forada está en vuestras manos. No en las nuestras, está en las vuestras. En Geroabay somos ambiciosos y sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir y sabemos la capacidad que tenemos para solucionar todos esos problemas de los que estamos hablando. Ayuntamientos progresistas y plurales y una administración dirigida por Geroabay y por Usúe Barcos, esos han de ser las personas que llevarán a buen puerto todas nuestras reivindicaciones. Y por eso no os engañéis. El ayuntamiento de Riva Forada necesita que esté Geroabay en la corporación. Lo necesita, porque somos uno de los puntales de ese ayuntamiento. Por la participación, por el diálogo y por lo bien que hacemos las cosas. Y Navarra necesita un gobierno fuerte encabezado por Usúe Barcos. Un gobierno en el que Geroabay pueda volver a la senda iniciada en el año 2015-2019. Que sí que es verdad que ahora ha estado trabajando en el gobierno, pero ha habido limitaciones. Ha habido limitaciones. Entonces, tenemos que ganar esas elecciones. Por eso os pedimos que el próximo día 28 salgáis a la calle, que nos quedéis en vuestra casa y que nos deis vuestra confianza. El día 28 no lo dudéis. Votad a Geroabay. Con Geroabay, Riva Forada y Navarra en buenas manos. Es que me casco. Si hay algo en particular que destacar de nuestro próximo orador, Pablo Azcona es su carácter municipalista. Alcalde de Lodosa, su pueblo, desde 2011 a 2021 comprometido con Geroabay desde su candidatura lodosana. Presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos en la Legislatura 2015-2019 y en la actualidad parlamentario foral de Geroabay. Portavoz de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y en la Comisión de Ordenación Territorial. Su trabajo siempre ha ido encaminado a mejorar la financiación de las entidades locales a través de la reforma del mapa local, que comenzó en la legislatura 2011-2015, así como en la mejora de los planes de inversiones locales. Por tanto, un hombre que vive y respira pueblo, que vive y respira territorio, que sabe la importancia de la autonomía municipal, de sus deberes hacia la ciudadanía y de los derechos que asisten a los municipios. Es por todo ello que os pido un fuerte aplauso para Pablo. Gracias, Esquerri Casco. Bueno, a Racha Aldeón, la verdad es que a Lagos, ¿no?, el que se ha presentado uno así. La verdad que reconocer ese carácter municipalista que también tiene Rafa, ¿no?, que lleva también tantos años como yo en la vida municipal y apretando también, como ha dicho, a los diferentes gobiernos para conseguir para su pueblo mejoras. Me lo ha puesto bastante fácil porque mi papel en estos actos es precisamente hablar de municipalismo y hablar de esa coordinación necesaria con las distintas instituciones para mejorar la vida de los pueblos, ¿no? Algo que, como ha explicado Rafa muy bien, con detalles concretos y con proyectos concretos que se han realizado aquí en Riva Forada, pues ha quedado claro, ¿no?, cuando Geroabay está en los municipios y cuando Geroabay ha liderado un gobierno, un gobierno que lo primero que hizo en 2015 cuando cogimos ese liderazgo del gobierno fue devolver a los ayuntamientos aquello que la derecha había quitado. Lo digo porque es así. Todos los que venimos del mundo municipalista desde 2011, pues sabemos que la derecha lo que hizo en aquella legislatura fue recortar no solo derechos de los liderazgos, sino también financiación y derechos de los ayuntamientos. Y de las primeras medidas que se tomaron en 2015 fue recuperar, recuperar para las entidades locales aquello. Rafa también lo vivió, seguramente desde el Parlamento, todo aquel proceso que se ha dicho anteriormente por Sara a través de la reforma de la Administración local, aquello que hizo Geroabay no solo fue devolverlo a los ayuntamientos, sino garantizarlo por ley. Y esto es muy importante, porque garantizar por ley los derechos y la financiación de los ayuntamientos es fundamental para que ahora, esta legislatura, hayamos tenido amances en ese sentido. Además, tengo que recordar, seguramente Rafa también lo recuerde, en aquel proceso de reforma de la estructuración local, en aquellos cambios importantes que necesitaban los ayuntamientos de recuperación de financiación fundamentalmente, también en inversiones y en dinero que el Gobierno tiene que poner en los ayuntamientos, Geroforada fue uno de los más beneficiados en aquel reparto, porque durante años nos dimos cuenta que Rafa Forada, uno de los problemas beneficiados en el aumento que se produjo, porque había estado siendo muy perjudicada por aquellos gobiernos de la derecha, que también con el PSN, en ese caso con Roberto Jiménez, de director general de Administración local, habían quitado a Rafa Forada bastante financiación. Por tanto, fue uno, si no fue el primero, fue de los primeros ayuntamientos que más crecieron, a los que más se le devolvieron en aquella reforma. También tenemos que decir que dejamos por ley y garantizado todo esto en esta legislatura, pero a pesar de eso tenemos que también ser críticos con algunas cosas. Consideramos que ha habido un paso atrás, y seguramente, y voy a poner ejemplos claros, ha habido un paso atrás en aquello que, aunque garantizado por ley, se ha retrasado más de lo necesario. La pandemia evidentemente ha afectado a todas las instituciones, pero no puede servir como excusa para que a día de hoy, en Rafa Forada, no hayamos podido o no se hayan decidido las inversiones por parte del Gobierno hasta hace prácticamente unos días. El plan de inversiones locales para Rafa Forada tenía destinados, tiene destinados 500.000 euros para la calle Ramón y Cajal, 1.250.000 euros para la calle San Gregorio y 280.000 para la calle San Pedro. Todos ellos llegan las resoluciones demasiado tarde para poder haber ejecutado esta legislatura. Por tanto, ese paso atrás hay que impulsarlo en cuanto volvamos al Gobierno para que Rafa Forada pueda acometer estas inversiones en el momento que le corresponde. Como digo, por suerte, para Rafa Forada tenemos un grupo municipal, un grupo municipal que ha sido ejemplo. No lo habéis puesto fácil porque es ejemplo de lo que quería contar. Es ejemplo de ese, estamos reivindicando la autoridad institucional por el conjunto de la geografía, ese trabajo coordinado con las diferentes instituciones, desde el grupo municipal y el Gobierno, que por suerte, a pesar de estos pasos atrás de estos años, han conseguido, los ha citado Rafa, pues que aquí, a Riva Forada, concretamente, gracias a tener este grupo municipal y ese trabajo coordinado, hemos recibido importantes inversiones. Yo creo que se ha hecho un trabajo parlamentario muy importante y también desde las áreas del Gobierno que nos correspondían. Y no quiero dejar pasar ese apoyo por parte de la consejera Isiara Gómez, que está aquí, a la modernización del regadío de Riva Forada. Estamos hablando de 23 millones de euros, ni más ni menos, de inversión en los próximos cuatro años para modernizar el regadío de Riva Forada. A modernizar, por tanto, el sector primario, ese motor económico, que a falta todavía de encauzarlo más en el ámbito industrial, pues es de este municipio. Esos 23 millones de euros vienen de un departamento de Gueroabay. Hemos sido conscientes de la necesidad. 1.960 hectáreas que van a ser modernizadas en un momento, además, clave, no solo para el sector primario, sino también para ser sostenibles con los recursos hídricos. Y modernizar el regadío es ser sostenible a futuro con la necesidad de agua, porque precisamente Riva Forada es un buen ejemplo de lo que nos está pasando. Sequías, pero también riadas. Y precisamente las riadas también han sido, vamos a decir, fomentadas con inversiones como la mota, que también se ha solucionado hace poco. Por tanto, quería poner el ejemplo, lo ha dicho muy bien Rafa, de esa coordinación necesaria, de esa necesidad de que Riva Forada tenga su grupo municipal y ese liderazgo por parte de Rafa en esta corporación, y que desde luego, desde el Gobierno de Navarra y el trabajo parlamentario, seguro que lo vamos a hacer en beneficio de Riva Forada y de la comarca. Seguiremos por el mismo camino que estamos. Tenéis, tenemos los proyectos claros. Y por tanto, ya sabe la ciudadanía de Riva Forada que el voto Aguero Abay aquí y en el Parlamento va a ser futuro para su localidad. Es que arricasco. Bueno, como todos sabemos, creo que ha quedado bastante claro, pero si no, lo vuelvo a recargar. Las dos últimas décadas de la política navarra no se pueden entender sin usu de barcos. Desde 2004 a 2015, defendiendo la comunidad foral desde el escaño en el Congreso de los Diputados. De 2015 a 2019, presidiendo el Gobierno foral y, en la actualidad, como portavoz del Grupo Parlamentario de Oro Abay. Hablamos de una mujer cuyo nombre bien se podría traducir como valiente, luchadora y perseverante. Valiente y luchadora, defendiendo siempre una navarra distinta a lo que la derecha y, en muchas ocasiones, el PSN proponían. Una navarra plural, integradora, que no dejara a nadie atrás y siempre priorizando la comunidad y sus decisiones, a pesar de las múltiples piedras en el camino que siempre habían puesto desde la calle Génova y Ferraz. Perseverante hasta conseguir que a nuestra comunidad llegara un Gobierno del cambio, que luchara por nuestro autogobierno. La navarra de 2023 no se entiende sin el cambio que se produjo en la legislatura 2015-2019. Usué y su Gobierno recibieron de UPN una herencia envenenada, una navarra en una situación económica más que preocupante, y supieron, priorizando lo social, revertir la situación. Y ahora, a partir del 28 de mayo, dispuesta a recuperar, con el apoyo de todas y todos, la presidencia de Navarra. Con todos ustedes, la próxima presidenta de Navarra, Usué Barcos. ¡Aurrera Lendacari! Como para decir que no. Es que, Ricasco, muchísimas gracias. La verdad que es un honor y un orgullo encontrarme hoy aquí en Riva Forada, encontrarme además con buenos amigos, pero sobre todo con un equipo de personas que explica muy bien la historia también de Guero Abay. Yo creo que la historia de Guero Abay a muchos les sorprende, a otros hasta les molesta, pero lo cierto es que la historia de Guero Abay está muy unida a la historia de Guero Abay en Riva Forada. Y seguramente muy unida a una manera de hacer política, a una manera de compartir un trabajo muchas veces dificultoso, en el que es verdad, las piedras en el camino por causas muy diferentes. También a veces porque la salud te pega una mala jugada, o porque los adversarios se empeñan en ser enemigos que no adversarios, porque en política se debe ser, pero a veces se empeñan en ser enemigos, porque se empeñan en utilizar herramientas que no tienen nada que ver con la realidad y con la política. Y sin embargo, yo hoy aquí me reúno en Riva Forada para presentar la candidatura de Rafa, de Ana, de Jesús Mari, de Calienta que sales, ya sabéis. Y me encuentro con que hemos crecido. Hemos crecido como equipo, hemos crecido como grupo de personas, pero sobre todo hemos crecido en nuestro servicio a la sociedad, en nuestro servicio a Riva Forada y en nuestro servicio a Navarra. Y eso es muy importante y eso es lo que de verdad da satisfacción. Estaba hablando y veníamos, hemos tomado un cafetillo en el centro y veníamos comentando que muchas personas en Riva Forada, en una gran parte de la Ribera, no conocen bien de dónde sale un trabajo esencial para el futuro de nuestra tierra y para el futuro aquí, para el de Lucas también, un futuro para Riva Forada. Tiene mucho que ver con el trabajo que se ha hecho esta legislatura en el departamento de la consejera Itziar Gómez, que es la concentración parcelaria. Pero un trabajo, y recuerdo, y nos has relatado a lo largo de estos cuatro años, de ir pueblo a pueblo, de hablar con ayuntamiento a ayuntamiento, de buscar soluciones a efectivamente allá donde el terreno no era suficiente, allá donde había dificultades. Y se ha hecho, y se ha llevado a cabo. De una manera no callada, de una manera, como digo, compartida. Es esencial. Ha citado Pablo lo que han sido años, y era muy importante, de revertir una situación absolutamente injusta con los ayuntamientos de Navarra. No con todos, por cierto. Con algunos más que con otros. Pero ciertamente con una falta de conexión, de una conexión real del gobierno de Navarra con los ayuntamientos de todo el territorio. Absolutamente necesario ser justos en la financiación. Y es verdad que cuando el zapato aprieta, y cuando llegan las vacas flacas, la posición fácil es la de cuidar tu choco, y apretar para el gobierno, y oye, los problemas de los ayuntamientos, que los arreglen los alcaldes ya, pero es que los problemas de los ayuntamientos son los problemas de los vecinos y de las vecinas. Son los problemas de las personas. Cuando no tenemos la capacidad y la posibilidad de ordenar nuestro territorio para acometer reformas tan importantes como las hídricas, como el reto que tenemos en agricultura y en ganadería, cuando no somos conscientes de que tenemos que apretar todos juntos, cuando vienen maldadas también, cuando no trabajamos en ese auzolán, en Euskera hay esa palabra preciosa que habla del trabajo entre vecinos. Bueno, pues vamos a trabajar ayuntamientos y gobierno como si fuéramos vecinos, porque lo somos. Y eso es esencial. Y esa manera de trabajar es la que relataba Rafa, y la verdad que me emocionó un poco, porque es verdad, el ayuntamiento de Riva Forada, en la legislatura pasada, trajo, y fue además iniciativa de Rafa, trajo una comisión parlamentaria a ver el centro de salud, y trajimos al consejero y Fernando Domínguez bajó a pie de calle, claro que sí, a ver cómo estaban siendo tratados los vecinos y vecinas de Riva Forada, allá donde sus competencias pues lo solían recluir casi siempre en un despacho. Así ha sido tradicionalmente la gestión de la política de instituciones que trabajan muchas veces de espaldas. Y no puede ser, y no puede ser. Y llegó efectivamente ese centro de salud. Pero fijaros, llegó una gestión de las listas de espera que ya les gustaría a más de uno haber podido parecerse. Y no valen las disculpas y las excusas de la pandemia, que se trabajó muy bien, también lo quiero poner encima de la mesa. Pero eso no explica que hoy tengamos las listas de espera que tenemos. Y eso no explica que hoy no se sigan atendiendo necesidades ciertas. Me animaba Sara a que llegue al gobierno de Navarra y con los avisos que me ha mandado Rafa me da un poco de miedo. Porque no tengo ninguna duda de que voy a tener al grupo municipal de Guero Abay en Riva Forada, a Rafa, a Ana, a todos vosotros os voy a tener, no tengo ninguna duda, peleando por el bienestar de Riva Forada, de sus vecinos y de sus vecinas. Y esa es la manera de hacer política. A veces es tensa, porque reñimos. Y lo hemos hecho la pasada legislatura y lo seguiremos haciendo en la próxima. Pero no tengo ninguna duda que ese reñir, que ya me entendéis, que es discutir, que es pelear, que es traer el bienestar a tu ciudad, a tu pueblo, ese reñir es lo que explica el que algunos y algunas estemos en política. No hay muchos más motivos. No tendría ningún sentido. La política está precisamente para eso, para tratar de solventar aquellas situaciones que sabemos que no generan felicidad. En política se está también para tratar de traer felicidad a las personas, por lo menos de solventar. Problemas en el ámbito económico, problemas en materia de salud, problemas, lógicamente, también en la necesidad que tenemos de vivienda. Y tienes razón. El departamento que dirige el vicepresidente Ayerdi, miembro de Guerro Abay, iniciaba esta legislatura, pero porque lo proyectamos en la pasada, la necesidad de que todas las políticas públicas de alquiler de vivienda no se queden en Pamplona y en la comarca. Que vengan a todo el territorio. Y es verdad que no hemos llegado arriba a Forada, pero es verdad que vamos a ello. Hemos avanzado enormemente y estamos avanzando en todo el territorio navarro. Y a mí me alegrará mucho que en el ayuntamiento de Riva Forada contemos con un grupo municipal de Guerro Abay y espero todavía con más ambición de lo que lo hemos peleado siempre un poco más, porque esos pasos adelante son lo que explica nuestra historia. Insisto, espero que tengamos un grupo municipal que en el despacho del próximo consejero de vivienda y espero que vicepresidente también en los equipos que hemos tenido este año, tenga cabida la petición que hoy hacía Rafa y sobre todo el compromiso que adquiere con Riva Forada y un compromiso que hago mío también. Y desde luego si ha de ser en el despacho de la próxima presidenta de Navarra, desde ella te lo digo, si me corresponde a mí, será. No tengáis ninguna duda en que para eso venimos a hacer política, porque el 28 de mayo queremos gobiernos implicados con la vida de la ciudadanía, queremos gobiernos que trabajen con esa ambición que no hay muchas más y esa es mucha y grande. Queremos sobre todo también gobiernos valientes, porque si ha faltado en esta legislatura la valentía desde la dirección del gobierno de Navarra, si ha faltado el plantarse en más de una ocasión a aquellas diferencias de criterio que pueda haber o simple y llanamente porque las necesidades de Navarra, porque las oportunidades de Navarra, porque los retos de Navarra no siempre coinciden con los del conjunto del Estado y esto es una realidad y ha faltado valentía a la hora de defenderlo. Ha faltado valentía a la hora de decir que la manera en que el gobierno de Pedro Sánchez tramitó la gobernanza de los fondos Next Generation no era la mejor para Navarra. Ha faltado valentía para decir una y otra vez que los retos industriales que tiene Navarra no son, seguramente no son de la dimensión que tienen otros territorios y otras regiones en el Estado, pero son tan importantes y sobre todo con tantas oportunidades. Ha faltado valentía para seguir implicando a Navarra en todo el proceso europeo y nos va a traer bienestar si somos capaces de coger el ritmo de la Unión Europea y sobre todo de los países y de las regiones que están en punta de lanza para traer bienestar en materias muy importantes. Estamos hablando de agroindustria, estamos hablando de nuestro campo y de nuestros ganaderos, estamos hablando también de nuestra industria de la automoción. Hay un millón de posibilidades que si no somos ambiciosos en mirar y trabajar en Europa perderemos oportunidades ciertas y reales para Navarra y para Arriba Forada y en eso queremos seguir trabajando también en nuestros centros de salud, en nuestros centros educativos, en las listas de espera, pero como digo también la generación de empleo y de empleo de calidad. A mí me preocupa enormemente el que en estos momentos y en Navarra lo sufrimos menos pero lo sufrimos, son muchas las personas que teniendo un puesto de trabajo no tienen asegurada una vida digna, una vida digna en atender sus necesidades en la cesta de la compra, en una calefacción suficiente para nuestros mayores, en un mínimo de ocio ordenado para nuestros más pequeños y que tengan la mejor preparación y todo eso es lo que nos mueve en Guero Abay, poliqui, poliqui, despacio, paso a paso, pero yo creo que con hechos reales como los que ha relatado Rafa hoy aquí en Riva Forada. Y todo eso es lo que queremos llevar. Lo que no queremos son gobiernos bravucones como el que el otro día recordábamos en Tudela que lo único que ha buscado es confrontar con el gobierno de Navarra simple y llanamente porque la presidencia era socialista. Lo que no queremos son gobiernos que no plantean soluciones. Queremos gobiernos que hablen, que dialoguen, sí, pero que defiendan lo suyo también. Que sean capaces entre compañeras y compañeros de partido de defender primero mi pueblo primero mis vecinas y mis vecinos no de una manera desorganizada no de una manera desordenada de una manera amarrada y convencida. Tampoco queremos gobiernos oportunistas. Mirad, y voy a ser aquí muy severa. El otro día Pedro Sánchez anunciaba por cierto ya no sé cuántos millones de casas llevamos prometidos ya en esto que va avanzando la legislatura vamos ya por, no lo sé. pero el otro día anteayer prometía cine a dos euros para los mayores de 65 años. Los martes. No, no, pero perdona hay cine los martes en Riva Forada ya, ya. Pasa, ocurre en multitud de pueblos y ciudades de Navarra con lo cual una persona de 65 años de Riva Forada coge el coche va a Tudela saca coche gasolina aparca coche tómate un café hombre no me tome usted el pelo no nos tome el pelo pero no nos tome el pelo a las personas a los ciudadanos dígame que vamos a empezar a trabajar de otra manera dígame que vamos a empezar a trabajar incluso con esfuerzo y seguramente y seguramente el cine siendo un elemento de ocio fundamental no es lo que más les preocupa a muchos mayores de 65 años a lo mejor les preocupa la falta de un empleo digno para sus hijos e hijas les preocupa la imposibilidad de llegar a una vivienda digna para sus nietos cuando ya van cogiendo otras edades les preocupa a los que nos preocupa a todas y a todos no si vamos al cine por dos euros no nos van a comprar con dos euros para el cine queremos políticas realistas y de un gobierno que se dice socialista las queremos con seriedad las queremos con seriedad y con convicción por lo tanto no queremos gobiernos bravucones no queremos gobiernos oportunistas y no queremos gobiernos tutelados y al gobierno de Navarra esta legislatura le ha sobrado demasiada tutela de las decisiones que se tomaban en Moncloa o en Cerraz y le ha faltado valentía os voy a poner un ejemplo antes decías que se inauguró el centro de salud el instituto bueno esta legislatura y yo me alegro yo la noche electoral el año 2019 cuando Gueroabay pasó a ser la segunda fuerza progresista en el gobierno de Navarra muy cerca del partido socialista pero pero tenía más votos el partido socialista nos pusimos a disposición de su candidata para trabajar por un gobierno progresista y yo me alegro profundamente de que se hayan llevado a cabo inauguraciones de obras magníficas que traen bienestar es más me alegro profundamente de que algo que yo llevaba muy en los adentros que era traer a Navarra una transferencia después de 20 años de sequías en el cumplimiento de la Lorafna y esto es muy importante a mí me enorgullecía que se firmara aquella ¿me hubiera gustado firmarla yo? sí no niego y creo que a todos nos gusta poder terminar de rubricar el trabajo en el que crees que crees que es bueno para tu sociedad que es bueno para Navarra que pone en valor a la policía foral pero le tocaba firmar a la presidenta Chivite yo no lo cuestiono y lo aplaudo y además lo hago con convicción no solo esa la transferencia de sanidad penitenciaria la del ingreso mínimo vital estoy de acuerdo pero me hago una pregunta y yo para Navarra quiero seguir siendo muy ambiciosa y muy peleona y la próxima legislatura ¿cuántas transferencias tenemos ya encarriladas y tenemos transferencias importantes para traer a Navarra investigación y desarrollo aquellas políticas que se han de llevar desde la administración pública como digo para explorar nuevas vías de riqueza en nuestra comunidad ¿cuántas competencias están ahora habladas y tratadas con el gobierno central? ninguna no se ha trabajado en una sola competencia llevo cuatro años escuchando que las relaciones entre el gobierno de Navarra y el gobierno central del gobierno de España son más fáciles cuando un mismo partido está en las dos pero la experiencia nos ha demostrado que o no son más fáciles o no se ha sabido defender o se ha vivido tutelado por lo que en Ferraz o en Moncloa se ha impuesto y hablo de cosas de comer hablo de fondos Next Generation hablo de la defensa de que Navarra tiene que estar en el ECOFIN porque somos una hacienda foral hablo de investigación y desarrollo hablo de becas hablo de muchas cosas claro que es mucho más cómodo dejarse llevar pero uno no llega a los ayuntamientos al gobierno de Navarra uno no llega para dejarse llevar uno llega para pelear para trabajar con alegría que esto no le quita una cosa a la otra pero llega para pelear por el bienestar de esta tierra y sobre todo por ir preparando las cosas a futuro y cuando digo que la historia de Gueroabay está muy ligada también a la historia de Gueroabay Rivaforada lo que estoy haciendo es llamaros como bien ha dicho Rafa y además hoy veníamos aquí a una cosa llamaros a votar el próximo 28 de mayo aquí en Rivaforada a la lista de Gueroabay Rivaforada y a la lista de Gueroabay en Navarra y quiero daros las gracias a quienes componéis la lista a todas y todos vosotros por formar parte de un equipo de trabajo que yo creo lleva ya años como has dicho bien Rafa lleva ya tres legislaturas dando buena cuenta de nuestra capacidad de trabajo en esta tierra y hacerlo además con convicción hacerlo con fuerza hacerlo con rasmia digo lo de votar porque os decía que queremos gobiernos valientes pero queremos también una participación valiente y convencida y en este caso hoy os pido el voto la papeleta blanca para el equipo que lidera Rafa Eraso que le acompañará Ana y yo espero que haya alguno más por ahí pero en cualquier caso que siga habiendo un equipo de trabajo como el que nos habéis demostrado todo este tiempo todos estos años trabajando por y para Riva Forada por y para el modelo la sociedad que propone Guero Abay y por supuesto os voy a pedir el voto también al Parlamento de Navarra para Guero Abay y sí me lo decía antes Sara lo hemos hablado en más de una ocasión sí sí me gustaría volver a la presidencia del gobierno de Navarra porque queremos un gobierno valiente un gobierno fuerte que mire por el bienestar de las personas que diga con ambición y sobre todo con seguridad que trabaja por la felicidad de los ciudadanos y de las ciudadanas de las personas de nuestra tierra y por supuesto por una Navarra fuerte convencida de que su futuro lo vamos a trabajar nosotras y nosotros en este caso con Guero Abay verás escachen y sube voto a os pido el voto para Guero Abay porque con ello tendremos el mejor ayuntamiento de Riva Forada en buenas manos y por supuesto un gobierno valiente para los retos de los próximos años Es que es ricasco muchísimas gracias gracias gracias